¡Muy buenas a todos amigos! ¿En la que tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Creo que esta semana es la semana de las reacciones Porque no me paráis de bombardear con recomendaciones En este caso tenemos a Furious Un youtuber que me decís que tiene un aim de locos Que es un robot Gente comparándolo con Scream Yo no le conozco Así que vamos a ver un par de vídeos suyos Y vamos a ver si me impresiona tanto como a vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a conocer a Furious ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas En este caso voy a reaccionar a dos vídeos EasyBots y luego tenemos el de sensibilidad 2,5 La verdad es que tiene un montonazo de suscriptores y visitas Así que vamos a darle caña Dice Furious Espero que no hayas hecho un clip del 4K Vale Ok Vale pues ahí tenemos el 4K Pues sí que había hecho un clip compañero Supongo que si le comentan por el... O sea la verdad es que la canción del Pokémon La rola que se ha puesto está muy muy guapa Como digo me habéis bombardeado en el vídeo de... Del mejor jugador a scout del... Del mundo Que este tío tiene un aim de locos Vamos a ver De momento ese clip me ha gustado el anterior Vale Ok con la calma Las transiciones molan Le mete cortes bastante guapos la verdad Porque en muy poco tiempo Sabes lo que acaba de pasar En lugar de ponerte 20-30 segundos Pero, 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 pero ¿Qué estás haciendo? Dice ¿De dónde eres? ¿De Eslovaquia? Dice No sabe de dónde es ni de coña Dice Dos países que están cerca del mío Y ha empezado por Macedonia Y las risas hablan por sí solas Sigamos Vale a ver a este tío AIM tiene O sea Vamos a ver en situación de Clash Cómo lo gestiona Ok Parece que aparte de AIM Tiene cerebro ¿Qué pasa con las piernas? ¿Es verdad? ¿Qué le pasa? Bueno, buenosco, buenosco Está aquí calentando Me gustaría verla con Con todas las armas posibles A ver si Dale, dale, dale O sea Perspectiva del enemigo Es que te deletea este tío Easy bots Ahí viene el título Muy buen El calvito terrorista Ahí ha habido carencias Ah, se la suda todo Se la suda todo Flaseando Hostias Perdona He hecho cuatro Hola Vale Ok No, le da Aparte tiene el personaje este One Punch Man De foto Que es un puto loco Vale Hola Chuto Nos ha jodido Va tapeando por la vida Habéis dicho que es turco ¿No? Si no me equivoco El jugador Lo que me mola también Que estamos viendo Distintas armas Y eso siempre mola Vale La música está de puta madre también Las cosas como son Bien, bien, bien Chas tío No sé El siguiente vídeo Que vamos a ver Este de sensibilidad 2 para 5 O sea 2.5 No sé la sensibilidad Que tiene Pero hay veces que hace Unos movimientos De puto loco Vamos a ver Es un psicólogo Las cosas como son Se pone a jugar Con Con Deagle En ronda de pistolas Tío No parate Vamos a verlo ¿Cuenta? Fíjate Que va bujando Los taps El cabrón Si os habéis fijado Había soltado El pequeño tap Diciendo A ver si te la llevas Y encima Si hay alguien Streameando Vas a salir En su vídeo De YouTube Qué majo El Furious Este Diciendo Puta vida Tete Bueno Al menos Le pone su canal Hombre Tío humilde Vale Buen flip Ha sido Nosco Eso Es que hay gente Yo ahí hubiera Tirado Nosco Pero hay gente Que juega Con el Quip Tan rápido Es que yo me Torzo la mano No sé Claro Tienes que poner La media Tienes que tener Un movimiento De locos Animal Le llama Acaba de decir Un animal Buena Muy bien agachado Ahí Carencias Carencias Es que Es que Literalmente Le ha esquivado La bala Es que Literalmente Le ha esquivado La bala Uy Dice que Necesita Mucha Faguetes Vale Hola 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 Tío Tío Eso ha sido Gracioso Eso ha sido Gracioso O en 3K Mi primera partida Con 2,5 De sensibilidad Es que es este Loco No sé Cuántos CPs Tienes que tener Para tener 2,5 De sensibilidad Se le va Mazo Se le va Mazo Ah que se va a hacer Un ace Osea que decide Cambiarse la sensibilidad A puto psicópata Y encima se lo casca Vale Vale Ha matado al segundo Al tercero Pero más Mucha gente Me ha destacado Su aim Pero el tío Colocándose Es muy bueno Y también Ha tenido Varios clashes Muy interesantes Pues nada Otra Buena recomendación Que me habéis dado Como siempre Chavales En los Me acaba de dar Dos Tascolas Dígel Eso Pues toma Como siempre Recomendarme Para que todos Conozcamos A más de estos Youtubers Ah es que le da Todo este cabrón Le da la AK Le da la DIR Le da la WP Le da la Osea en plan Porque por ejemplo Conmigo Habréis visto Muchísimos más clashes A WP Que con cualquier Otro arma Pero con este tío Tenemos como variantes Pues ahí tiene a todos Fíjate como la juega Como se va desplazando Ahí Vale Uno para tres Ojalá use la DIGA El tío Ah cagón Vale Muy buen transfer Que acabamos de ver No ha sido el No Que acabamos de ver Por cierto Lo de los pins Ya lo han arreglado Y ya no detecta Si hay alguien Detrás de la pared Para que lo sepáis Que eso ha sido Una de las últimas Actualizaciones Pues nada Chicos y chicas Furious Os dejo su canal Por supuesto En la descripción Que os ha parecido También Dejenmelo en los comentarios De esa jugada De ese jugador Para mí Como digo Muy muy completo Y eso os agradece ver Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y vuestras recomendaciones Espero de corazón Que el vídeo os haya gustado Si ha sido así Rebete al botón de like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao